El poder de naturaleza está aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Magic the Gathering Yeah! Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Magic the Gathering Volvemos con un nuevo unboxing, un nuevo review, en este caso del deck de Vivian Raid, de Planeswalker Un mazo que me ha gustado bastante, un mazo verde bastante divertido Y bueno, un personaje que tengo que decir que me ha sorprendido la verdad Porque ya sabéis que apareció en el anterior core, en el core de M19 Y la verdad que desde entonces solo ha hecho que aparecer Ya tenemos en este caso las dos versiones que salieron durante el core de M19 de Vivian La del deck de Planeswalker ya que salía en la colección regular Luego aquí repetimos con dos más y tenemos también la Vivian de la Guerra de la Chispa Por tanto en nada hemos tenido cinco versiones de este Planeswalker que es de los últimos en aparecer Lo cual me ha parecido bastante interesante Además de eso destacar en este caso que nos viene un deck bastante chulo En el cual tenemos criaturas que pueden, por ejemplo, si nosotros las encantamos Aparte de mejorarlas y demás con los instantáneos y demás para en el último momento sorprender Tenemos criaturas que cuando en este caso le lanzamos alguna habilidad o hechizo encima de ellas Pues nos permiten robar Tenemos un par de cositas bastante guays Y un poco para llenar mesa, controlar mesa con criaturas más fuertes de lo normal Con criaturas pesadas, de más coste obviamente y lo típico de un deck verde Me gusta porque incluye la hidra, incluye la carta esta que nos permite por cinco bosques Convertir una tierra en bosque y que con prisa entrepegando Y la verdad que me gusta bastante lo que he estado viendo de este deck Es un deck que me ha parecido interesante y por eso quería traeros el unboxing y la review De, en este caso, el quinto y último de los decks de Planeswalker de esta colección de Magic M20 Espero que os guste, espero que lo paséis en grande De dentro vídeo Y bueno, aquí tenemos lo que decíamos al principio del vídeo El buen deck de Vivian Mazo de Planeswalker, segundo deck de Planeswalker Que tiene Vivian Raid, vale Ya tuvimos uno en el año pasado con M19 Y aquí en M20, junto a Yanni Es uno de los Planeswalker que han repetido en esta edición En este caso nos encontramos de Planeswalker Exclusivo a Vivian, Vengadora de la Naturaleza Que por cierto, me encanta ahí con su animarco Con sus espíritus de lobo, que está guapísimo Y la verdad que, bueno, un deck muy interesante a mi forma de ver Porque la verdad que Vivian es mucha Vivian Es un Planeswalker que estoy usando muy a gusto Y ver que hay una nueva versión, pues la verdad que siempre mola Además de que ya sabéis que luego en la colección, en el M20, también sale otra versión Así que tenemos Vivian para rato En un momento, Planeswalker que ha llegado Ya hay cinco versiones de ella Y esto solo puede ir a más Vivian, Vengadora de la Naturaleza Es capaz de conectar con todas las bestias salvajes de cada mundo que visita Invoca criaturas cada vez más grandes A medida que avanza el juego Y refuerzarlas con hechizos para asegurarte que dominan el campo de batalla Viene con una caja guardamazo Con un mazo de 60 cartas para jugar en persona O por internet, es decir, incluye un código para jugar a Magic Arena Y además un sobre de 15 cartas Una hoja de estrategia y dos tarjetas de referencia Vamos, sin más dilación, a abrir este pedazo deck De la colección básica, el deck verde, ¿vale? Y bueno, a ver un poco qué nos sale el sobre Y de qué se basa este deck Que como ya sabéis se basará en el típico verde Con una estrategia bastante guay Arrollar a nuestros oponentes Aquí tenemos un poco la carta exclusiva Voy a retirarla, ¿vale? De este bonito plástico Ahí está Y bueno, aquí tenemos la caja guardamazo Que de nuevo lo que digo Una de las cajas más chulas de esta colección La verdad que me encanta Vivian ahí siempre Y la caja se ve preciosa Se ve muy bonita con la ilustración Aquí por arriba y todo Y es que creo que es de mis favoritas La verdad que la ilustración es que acompaña bastante Tanto esta como la otra Y bueno, aquí tenemos la hoja de referencia ¿Vale? Para entender un poco Algunas de las mecánicas del mazo y demás Un poco la explicación Términos clave De nuevo en este caso Vemos contadores Vemos antimaleficio Hexproof, ¿vale? Arrollar y vigilancia Me gusta bastante lo que veo en un deck verde Unos términos muy típicos de verde también Y yo creo que interesantes Así que vamos a pasar a abrir este mazo Y ver un poco las cositas Que nos trae aparte de este bonito planeswalker Voy a abrir esto Aquí ya sabéis que también viene el código Y vamos a analizar este mazo paso a paso Y bueno, aquí estamos con el deck listo para ser analizado Vamos a empezar con el planeswalker exclusivo de este deck Vivian, Vengadora de la Naturaleza Coste 6 Entra con 3 puntos de lealtad Planeswalker, Legendario Vivian Y tiene 3 habilidades La habilidad de más 1 sería que hay que poner 3 contadores más 1 más 1 Sobre hasta una criatura objetivo Luego tendríamos la habilidad de menos 1 Que sería mostrar las primeras cartas de nuestra biblioteca Hasta que mostremos una carta de criatura Y ponemos esa carta en nuestra mano Y el resto en el fondo de la biblioteca en un orden aleatorio Luego por menos 6 La habilidad finisher de esta Vivian Sería ni más ni menos que Que la criatura objetivo obtiene más 10 más 10 Y gana la habilidad de arrollar hasta el final del turno Esto es un finisher básicamente porque es un arrollar Si tenemos un bicho de por sí a tocho Podemos hacer que algún bicho de los que ya tienen de por sí a arrollar Se combine con un bicho pequeño Que de repente se acaba de convertir en un pino ahí brutal Y la verdad que me gusta mucho esta ulti La verdad que es una ulti chula, divertida Y que creo que puede causar sensación La ilustración tengo que destacarlo Me parece preciosa esta carta de Vivian Es de mis favoritas Y bueno, como ya sabéis nos vienen 25 bosques Con varias ilustraciones de los que podemos encontrar En la colección básica de Magic El core set de 20, ¿vale? De 2020 Luego vamos un poco con cartas exclusivas de este deck Ya sabéis que os las pongo siempre al principio Para que las tengáis bien claras Así que vamos a enfocar un poquito más esto Y vamos a empezar hablando del cocodrilo de Vivian El cocodrilo de Vivian es una carta de coste 3, ¿vale? Es un 3-3 Que mientras controlemos a Vivian Será un más... Tendrá un contador, ¿vale? De más uno, más uno Bueno, tendrá un más uno, más uno Perdón, no un contador En este caso es muy importante destacar Que esta habilidad de esta criatura De este espíritu de cocodrilo Podemos decir que valdría Tanto con este Planeswalker Como con cualquiera de los Planeswalker Vivian Que han salido hasta ahora Ya sea el de M19 Cualquiera de las dos versiones El de Starter o el de la colección del core de 19 O incluso con la Vivian de la Guerra de la Chispa Así que lo que digo Es una carta que podemos moverla en bastantes decks Y me parece bastante interesante En este caso de esta carta Como es la common Nos vendrán 4 copias Lo cual es igual a un playset entero Luego tenemos otra carta exclusiva de este deck Que no es otra que esta que veis aquí Que por cierto Tengo que destacar que me gusta mucho Esta la ilustración Y me gusta mucho la carta en sí, ¿vale? Es el alce etéreo Por 5 tenemos un 3-3 Criatura espíritu alce Que arrolla Y que cuando entra en el campo de batalla Es la buscadora, ¿vale? De Vivian, ¿vale? Nos permite buscar a Vivian Vengadora de naturaleza Solo podemos buscar a Vivian Que nos viene este deck, ¿vale? No a cualquiera de las otras Esto ya no es igual que el cocodrilo Pero bueno Nos vendrán dos copias Es la carta que busca el Planeswalker, ¿vale? Para este deck de Planeswalker Y la verdad que está guay Además lo que digo La ilustración es muy bonito Ese ahí alce de color verdoso Y bueno Ya pasamos un poco a otra carta exclusiva de este deck Que es el rinoceronte rama espalda Por 4 tenemos un 4-4 Que arrolla Y que siempre que lancemos un hechizo Que haga objetivo al rinoceronte rama espalda Robaremos una carta Es decir, esta carta Nos va a venir genial Para los instantáneos Por ejemplo de más 3-3 Que además que arrolla El daño va a intentar Vamos a intentar Que entre directo a las vías del oponente O incluso para encantar y demás Así que es una buena opción De tener un motor de robo en el deck Y en un deck verde Creedme que el motor de robo Siempre se va a agradecer En este caso de esta infrecuente Si mal no recuerdo Nos vienen tres Nos faltaría una para el playset Pero es una infrecuente bastante buena Y aquí empezamos a ver un poco Maneras no De que nuestras criaturas sean más letales En este caso con el crecimiento titánico Carta que hemos visto En una ampliación de las anteriores a esta Pero bueno Aquí nos la sacan como promo Se podía conseguir también En el open house En las cartas que vienen los mazos Y bueno El crecimiento titánico por 2 Es un instantáneo Que la criatura objetivo Obtiene más 4-4 Hasta el final del turno Como ya sabéis Esto se retiramos al rinoceronte Por ejemplo Robaríamos carta Y además como ese bicho arrolla Nos va a permitir Que sea un 8-8 de base Que todo el daño que pasa A la defensa del oponente Si lo vamos a hacer a las vidas Así que es una buena manera De golpear al oponente De manera bestial Tenemos en este caso 3 copias Si mal no recuerdo Y después tenemos El mamut agresivo Que es un mamut que hemos visto Ya desde M19 Y desde un par de ediciones anteriores En los starters En los mazos de open house En los mazos para aprender A jugar de magic gratuitos Y en este caso Pues vuelve aquí Vale por 6 Tenemos un 8-8 Que arrolla Y además Le da a arrollar A todas las otras criaturas Que controlemos Solo viene una copia Pero es una carta Que siempre me gusta Por 6 Cuando el verde Nos permite jugar mucho De acelerarnos El tema de mana Creo que es una carta Muy útil Y de este tipo de cartas Me parece muy buena A mi siempre me ha gustado jugar Lo tengo en muchos decks Así que lo que digo Entra con muchas opciones En muchos decks Luego tenemos ya Las cartas normales De la colección de M20 Empezamos por los costes bajos Vale vamos a empezar Por un instantáneo Por un verde El poder de las masas La criatura objetivo Obtiene más uno Más uno Hasta el final del turno Por cada criatura que controlemos De nuevo esto Solo podemos tirar A nuestro querido Rinoceronte Rama espalda Para robar carta Pero además Pues es una cosa Que según más mesa tengamos Más bien funcionará De esta solo nos viene una copia Luego tenemos Para limpiar mesa El mordisco rabioso Por dos tenemos un conjuro La criatura objetivo Que contras Hace una cantidad de daño Igual a su fuerza A la criatura objetivo Que no contras Esto es cantidad de daño No es luchar Es decir por dos Tenemos un 4-4 Pues le podemos hacer Cuatro palos A cualquier criatura Enemiga Lo cual para limpiar mesa Va genuinamente bien De esta nos viene En este caso Si mal no recuerdo Tres copias Y luego tenemos La estación de crecimiento Otra carta bastante chula Por dos Es un encantamiento Siempre con la criatura Entra en el campo de batalla Bajo tu control Adivinaremos uno Y siempre que lancemos Un hechizo que haga objetivo A una criatura que controlemos Robaremos cartas Esto nos puede permitir Robar muy rápido Las cartas en este deck De esta nos vienen Dos copias Luego tenemos un troll Cuero corteza Por dos manas verdes Siempre un 2-2 Que entra al campo de batalla Con un contador Más uno más uno sobre él Es decir por dos Tenemos un 3-3 realmente Y que si pagamos uno Y removemos un contador Vale Gana la habilidad de antimaleficio Hasta el final del turno Nos lo van a matar Pues bueno Por eso le damos Quitamos el contador Pagamos uno Hasta el final del turno De este nos vienen Tres copias Y luego tenemos El ciclo de crecimiento De nuevo un instantáneo Aquí para chetar criaturas En este caso por dos Es un instantáneo Que la criatura objetivo Obtiene más 3-3 Hasta el final del turno Obtiene más 2-2 adicional Hasta el final del turno Por cada carta llamada Ciclo de crecimiento En el cementerio Por tanto la primera vez Que la usamos Solo le dará el más 3-3 Pero si luego Volvemos a tirar este instantáneo En el mismo turno O en otro turno Si ya tenemos la otra En el cementerio Vamos a que nos la exilien Vale Nos va a dar un más 2-2 adicional Es decir Puede llegar a sumarnos Un más 5-5 a una criatura De nuevo lo que decimos Podemos meterse al rinoceronte A la más palda Para seguir ahí Y robar carta Y arrollar Y luego pues bueno Pues nos vienen 4 copias Nos viene un bonito plais Tenemos luego aquí Al centinela Madera verde Por 2 Un 2-2 Con vigilancia Muy simple Pero muy efectivo Para pues tener una criatura Que no se gira al atacar Y luego tenemos al chamán Lomo plateado Es un coste 5 Es un 5-4 Que arrolla Y que cuando muera Nos permitirá robar una carta Es decir Este es el que podemos Tirar on fire A cualquier enemigo Y bueno Continuamos en este caso Con el Hemos visto el chamán Lomo plateado Así que con esto Terminamos un poco Todo lo que viene en el deck Menos el elemental De raíz viva Vale Que es la carta rara Que nos vendría de M20 Vale Una carta bastante interesante Es un coste 6 Es un 5-5 Muy buena carta por cierto Y la verdad que me gusta mucho Este por ejemplo Vale Por 6 tenemos un 5-5 Vale Criatura elemental También nos vale Para esos decks tan chulos De elementales Que creo que se están planteando Y bueno Si pagamos 5 bosques Enderezamos la tierra objetivo Que controlamos Se convierte en una criatura elemental 5-5 Con la habilidad de prisa Sigue siendo una tierra Vale Esto pues bueno Nos permite A partir del turno En el que esté en mesa Empezar a tener ahí 5-5 A base de Convertir tierras en bichos Lo cual siempre me gusta Como podéis ver Es un deck bastante interesante Es un deck Yo creo que Muy bestia Es un deck Que representa el verde Bastante guay Y es un deck Que me parece sobre todo Bastante chulo De poder enseñar en gameplays Tengo muchas ganas Tanto de jugarlo en arena Como jugarlo en físico Un poco enfrentado Sobre todo a otros tipos de deck Y la verdad que Tengo que destacar Que este deck Me ha gustado en particular Bastante Me ha sorprendido mucho Las mecánicas y demás Que hemos podido ver Y la verdad que creo Que con cartas ya existentes Podemos hacer cosas muy chulas Por último Vamos a abrir el bonito sobre Que nos incluye De la colección básica 2020 A ver Que nos abrimos aquí Y bueno Aquí A ver Vamos a ponerlo aquí Madre mía Se me había pegado casi esto Me ha costado la vida abrirlo Hay que decirlo Vamos a ver que cartas nos viene Un acto de traición Tenemos luego Una capitana de la compañía Una hada malhechora Sibalita de la sangre La invocación feral Una aura Que viene muy bien Porque se la podíamos meter Al rinoceronte Esta aura en concreto Podemos meterla aquí Al amiguito para robar y tal Y además Le dejamos un 1 más 2 más 2 Y es con destello Así que puede ser una sorpresa Bastante guay Esta me gusta mucho Esta invocación feral Luego el escorpión de los juncos Con toque mortal Por 1-1-1 Carga de cefiro Tenemos por aquí Un grifo centinela Ciclo de crecimiento El que nos faltaba para el deck Perfecto Mastín de la manada Velo de verano Por 1-1 instantáneo Que robamos cartas Y no ponente lanzó Un hechizo azul O negro este turno Los hechizos que controlas No pueden ser contrarrestados Este turno Tú y los permanentes Que controlas Ganan la habilidad antemaneficio Contra azul y contra negro Hasta el final del turno Esto me gusta mucho Para decks contra hate Contra azul y contra negro ¿Vale? Imperio de la ley Tenemos por aquí Un liche Preso de los libros Un regisaurio putrido Ha sido la rara ¿Vale? Un 7-6 así Por 2 Por 3 perdón Nos hace descartar cartas Pero bueno Si ya hemos tirado todo Esto viene genial Luego una ondanada selvática Y un token de soldado Esto ha sido todo Lo que hemos abierto En estos sobres La verdad que de momento En los 5 decks Que he abierto No me ha salido tampoco Nada mega roto Hay que decirlo Ha estado la cosa Bastante bastante guay Pero bueno Espero que os haya gustado Este unboxing Que es el review De Vivian Vengadora de la naturaleza Deck de Planeswalker De M20 ¿Vale? Del Core Set de 2020 Y nada más Simplemente ahora Vamos con la despedida Y vamos a sortear un código Para que vosotros También podáis jugar Este mazo En Machi Arena Así que ¡Vamos allá! Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre ya sabéis Me gusta sortear Uno de los códigos De Planeswalker Así que en este caso El sorteo va a ser fácil Simplemente KTS Vivian Y me comentáis abajo Me dais al like Y entraréis automáticamente En el sorteo de un código En este caso De un mazo de estos Y además Voy a sortear también Otro código Para otro player Con 6 sobres ¿Vale? De estos que daba En la presentación Pues de Es un código Que lo cambiáis Por 6 sobres de M20 En Machi Arena Espero que os guste Que lo hayáis pasado En grande Como habéis visto Es un deck bastante chulo Con criaturas poderosas Y un poco Sobre todo este hechizo Me gusta mucho Este instantáneo de 2 Que la primera vez Es un más 3 A la criatura Pero luego Si lo jugamos Si ya tenemos otra copia En el cementerio Y ya es más 5 Es un hechizo Que me gusta bastante Me parece bastante top Y la verdad que En las presentaciones A mi por lo menos Me ha ido bastante bien Espero que En este caso En comentarios También me digáis Cuál es vuestra opinión De este deck Ya que en este caso Podéis comparar Con el del año pasado Con el de M19 Y me digáis Cuál de los dos Os ha gustado más Nada más que decir Pasadlo grande Disfrutad mucho de la vida Soy yo Serrero Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Placewalkers Adiós Subtitulado por Jnkoil